Bueno señores, este es el baile de la cojelera Ay que rico Ya cogieron, ya cogieron Se formó el coque, coque Se prendió la cojelera Si me coque yo la cojo A esa lenta salamera La cojelera La cojelera La coje, 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 cojelera La cojelera La cojelera La coje, 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 cojelera Ay que rico No me estoy aquí No quídate caballero Ay que rico Ay que rico Se formó el coque, coje Se prendió la cojelera Si me coje yo la cojo A esa lenta salamera La cojelera La cojelera La cojera, la cojera, la cojera Que no va a ocupar, ay que rico, ay que rico, ay que rico Pa' bailar la cojera, ay que suelta la pareja Agarrarla de cualquiera, no importa que sea una vieja La cojera, la cojera, la cojera, la cojera, cojera, cojera La cojera, la cojera, la cojera, 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 cojera Que llegó la costadera, ay eso sí, doy pa' bailar Ay nada que fue regra, fue